y bueno suscriptores de youtube como estan y bueno hoy ya que no se va a jugar aparte de no se de mexico pues quise hacer como mi alineacion a los que yo tendre en la banca y a los que pondre titular asi que pues vamos a empezar de portero tendria a yu y corona la verdad es mejor que este 8a osea no entiendo porque lo ponen pero bueno ok nos saltamos de defensa de derecho tendria a pola aguilar tiene buen ritmo como para estar ahi subiendo y bajando aunque luego te deja en los contra de central con tendria a héctor moreno con rafa marquez obviamente pues estos dos estan lesionados asi que pues no se puede jugar con ellos guardado tambien lo tendria por izquierda ya que tiene un buen ritmo tambien y el casi no te deja en los contras asi que de mediocampista defensivo o se podria decir tendria jose juan vasquez tiene gran ritmo y la defensa ahi entonces como que esos dos con esos dos lo tengo por centro tambien tendria a héctor herrera tambien para algunos pases ahi digo tampoco es tan rapido no tiene mucho de tiro pero pero tiene las estatisticas como ahi en medio donde ahi pertenece eh por izquierda bueno por mediocampista izquierda todos ustedes me entienden tiene al bullet peña eh tiene ritmo bastante y tiene un tiro bueno un pie lábil digo movimientos hábiles y pies débil pues esta muy bien y por extremo derecho tendria al pecatito corona obviamente muchos me dirian como de oye porque no pones a vela quien sabe que no prefiero mil veces jesus corona por el centro tenia a uribe el hermoso el singular peralta ven pie débil tiene las 5 estrellas ya ni cristiano ronaldo tiene eso en serio lo checamos vean eso el tot el machetado de todos no tiene el pie débil osea really really osea por favor es por eso que escojo al hermoso peralta y por izquierda tenemos a isaac rizuela osea ven a ese ritmo 91 de ritmo dios mio una maquina lo malo es que es de chivos pero bueno eh los movimientos hábiles bien pie débil bien osea muy buen jugador osea no se cuanto cueste ahorita pero debe estar muy bueno y super chetado jugarlo vean eso que crack asi que vamos a jugar un partido con esta plantilla y vamos a ver como nos va bueno bueno ya regresamos este para que vean juego en legendario osea oh my yeah ok para que vean que si es en legendario y luego un omega no 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 pude conseguir a isaac rizuela pero con bueno teniamos a vela asi que pues no creo que nos afecte mucho vamos a darle contra paraguay a ver como nos va el bully el bully el bully el bully el bully peña contra el mundo uuuu 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 que golazo impresionante la mando de larga distancia hay que tirar con el bully peña es otra cosa es otra cosa pegarle con el bully peña es otra cosa pegarle con el bully peña uuuu uuuu bull lo reventa justo antes del descanso la ventaja que tanto estaban buscando pausa y a esperar que aumente en el segundo tiempo otra perspectiva para disfrutar de ese gol quien quite desde el corner amplia la ventaja en el marcador quería hacer el olimpico miren peralta desde aqui van toque gol que no 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 que me estas contando no me puedes Oribe Peralta anda jugando muy bien es un ejemplo a la cancha escucharon eso? claro que tienen razon por primera vez estos comentarios tienen razon por primera vez estos comentarios tienen razon andre guardado por fin y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!